Muy buenas tardes, mi nombre es Ileana Owando, soy del Clan Cacao, vengo de Alto Chifipo y me dedico a estudiar. Fue una experiencia muy productiva, ha sido tanto para poder ver cómo a nivel Latinoamérica existen diferentes mecanismos de poder proyectar los diferentes idiomas que existen en Latinoamérica específicamente. He logrado ver cómo muchas personas, por ejemplo en El Salvador, sí existen personas que son hablantes náhuatl, pero los han opacado de sus maneras de pensar, de su manera de hablar, y hoy hay jóvenes luchando para volver a revivir el náhuatl a nivel, digamos, nacional de ellos. Entonces lo que hace este muchacho es, aprendió con los mayores a hablar náhuatl y ahora él lo pone por internet, por YouTube o Facebook. Hace también memes en náhuatl que a mí me pareció como un poco chistoso todo lo que ellos ponen ahí, que son cosas que se pueden seguir haciendo. Como también otras personas en otros países, bueno, en Guatemala específicamente, no me recuerdo el nombre, trabajaron sin conexión a internet, ¿verdad? Haciendo otro tipo de aplicaciones y programas y todo. Me fue como muy interesante lograr de ver todo ese tipo de cosas que se puede hacer por internet, con el lenguaje, ¿verdad? Esto es tan importante para que también haya registros de las lenguas indígenas, que no se ha visto, ¿verdad? Durante muchos años y que han sido también opacados también por el mismo estado, ¿verdad? Entonces yo lo veo, lo vi y fue una experiencia muy bonita porque sé que se puede lograr muchas cosas a través del internet o se puede decir este... ¿qué más? Bueno, no, es solamente del internet, ¿verdad? Donde uno, bueno, por este lado yo sé que no existe, ¿verdad? Que se haga meme en KBK no hay, pero sí se puede hacer. Entonces son cosas que también uno puede llevar a las escuelas o a los colegios y ver la importancia que es nuestro lenguaje para que no sean olvidados y más bien siga fortaleciéndose a nivel nacional.